Este programa llega a todos ustedes gracias a nuestros amigos y colaboradores en todo el mundo a los cuales bendecimos a diario. El título del devocional del día de hoy es siete lugares de bendición y vamos a estar orando por el Valle de Sarón. Bienvenidos a su canal de YouTube Palabras de Fe, Esperanza y Amor. Soy el pastor Carlos Anzola y para mí es un gusto estar aquí mañana tras mañana ayudándole en sus diferentes desafíos de oración, acompañándole en su deseo de orar y buscar de Dios. Qué bueno que haya encontrado en este lugar un sitio donde pueda orar juntamente con otras personas, donde no se sienta solo ni sola, sino que pueda avanzar en su vida espiritual. El día de ayer empezamos una serie de oraciones sobre siete lugares de bendición que habla la Biblia, cuyo aspecto espiritual sigue activo el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre el Valle de Sarón. El Valle de Sarón es un lugar que la palabra de Dios nos enseña y que habla de que es un lugar de fertilidad. Siempre los versículos que encontramos en la palabra nos habla que es un lugar de fertilidad, de abundancia, un lugar donde se fructifica, un lugar de recibir gloria, honra de parte de Dios, un lugar de paz. Fíjense que hay momentos en los cuales Dios designa para nuestras vidas que seamos honrados. Dios no tiene ningún problema en honrarnos, en bendecirnos y hay tiempos en los cuales Dios trae honra sobre nuestras vidas y eso es lo que simboliza el Valle de Sarón. Simboliza un lugar de honra de parte de Dios y es cuando Dios decide promoverte, decide honrarte, decide exaltarte. Es lo contrario a la vergüenza, a la humillación y el rechazo. Por ejemplo allí en Isaías 65 días dice y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas para mi pueblo que me busco. Dice que el pueblo que le busca Dios designa este lugar espiritual para honrarle y aquí habla de las ovejas. Las ovejas son en la Biblia un símbolo de abundancia, un símbolo de prosperidad y un símbolo de honra y es lo que Dios quiere que creamos y que oremos hoy, que Él tiene un tiempo de honra y de bendición para nuestras vidas. Fíjese lo que dice aquí que es para los que le buscan, ¿no? Dice que las bendiciones de este Valle de Sarón es para las personas que buscan al Señor, las personas que lo buscan a Él y usted cumple con esas condiciones porque usted ha estado aquí mañana tras mañana buscando de Dios, buscando del Señor. Isaías 35.2 dice que los desiertos florecen y dan vida como Sarón y cada vez que se menciona este lugar en la palabra de Dios, lo siempre está relacionado con prosperidad, con bendición. Allí en Primera de Crónicas 27.29 dice del ganado que pastaba en Sarón. Siempre este valle es conocido por su fertilidad y abundancia y aquí en tanto en Primera de Crónicas 27.29 como en Isaías 65.10 dice que era un lugar donde pastaba el ganado y estos lugares eran conocidos por ser abundantes, por ser losanos y parecía que siempre estaba floreciendo. Hay un comentario que me gusta mucho, es el comentario Barnes de la Biblia y dice que es una connotación hebrea de la palabra florecer. Sarón habla de florecer. Por eso en Isaías 35.2 dice que florecerá abundantemente y es que crecerá floreciendo. En otras palabras, su fertilidad será fecunda, habrá belleza, habrá capacidad para dar vida continuamente en gran medida y sin fin. Ver crecer, ver flores de muchos colores y esto es lo que pinta la palabra de Dios cada vez que menciona la palabra Sarón, un lugar de muchos colores, una escena de singular belleza. Aquí la pregunta es ¿qué necesita usted que florezca en su vida? Me gustaría que lo dejara en los comentarios, que usted dijera esta área, yo necesito que esta área florezca en mi vida y precisamente Sarón se caracterizaba por ser un lugar donde florecía y usted debe creer que Dios desea traer belleza a su vida, color a su vida. Este lugar poseía excelentes pastos a excepción de algunos lugares donde abundaban tal vez espinas y cardos, pero en su mayoría gozaba de excelentes pastos. ¿Qué necesita que florezca en su vida? ¿Qué necesita que Dios le decolora a su vida? Tal vez usted viene en esta mañana y usted dice wow, hay áreas en mi vida que no tienen color, el color es pésimo o estoy sin ningún color en mi vida. El Valle de Sarón habla de esto, habla de un lugar floreciente, habla de un lugar de abundancia. Fíjese lo que dice allí en el libro de Isaías, capítulo 61, dice el versículo 3, dice ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Redificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas, los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, con su gloria seréis sublimes y en lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, porque Saron es un lugar de honra y es un lugar de bendición, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Esta palabra es para usted hoy. Dios quiere que usted viva en un lugar de honra y de doble honra y tendrán perpetuo gozo. Así que le invito en esta mañana que oremos para que el Señor sea trayendo esa honra y esa bendición del valle de Saron, que se termine en su vida todo ciclo de vergüenza, todo ciclo de deshonra, todo ciclo de humillación, tal vez por falta de trabajo, por falta de oportunidades, por humillaciones que le ha tocado vivir, no sé si en su país, fuera de su país, lejos de su familia. Así que oremos en esta mañana para que el Señor nos fortalezca y traiga esa honra a nuestras vidas, ¿le parece? Antes de continuar, le gustaría pedirle el gran favor de que si no lo ha hecho, se suscriba a este canal, comparta este contenido. Muchos de ustedes escuchan el canal, pero no se han suscrito. Suscríbase, deje un comentario cada vez que nos escuche, ¿le parece? Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y misericordia. Hoy entregamos este día en tus manos y declaramos que es un día de bendición y de prosperidad para nuestras vidas. Declaramos, Señor, que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario nos bendice, Señor. Hoy reclamamos tu promesa que dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y hoy, Señor, estamos en victoria. Dígale, Señor, gracias, porque hoy estoy en victoria, porque Cristo está en victoria. Estoy sentado juntamente con Cristo, victorioso, en bendición, empezando este día en victoria, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No por mis circunstancias, porque yo no ando por vista, yo ando por fe, Señor. Yo camino por fe, Señor, no por vista. Así que hoy, Señor, me levanto, Dios, en contra de todo aquello que quiera robarme el gozo, todo aquello que quiera robarme la alegría, todo lo que quiere robarme, Señor, la bendición tuya en mi vida. Hoy, Señor, me levanto, Dios, y aplico la sangre poderosa tuya y me apropio de la victoria tuya en la cruz del Calvario. Tú venciste en la cruz del Calvario para que yo fuese victorioso. Y así que, Señor, hoy, yo me levanto, Dios, en victoria, en bendición. Declarando que soy bendecido por ti, Señor. Me acerco ante tu trono por el sacrificio de tu Hijo Jesús para hallar gracia, para hallar oportuno socorro delante de ti, Señor. Hoy me presento ante tu presencia, Señor, por la sangre del Cordero de Dios, porque está escrito, yo he vencido por medio de la sangre del Cordero. Señor, hoy yo te pido que las bendiciones del Valle de Sarón vengan sobre mi vida, Dios. Yo declaro que mi vida es como el Valle de Sarón. Mi hogar es como el Valle de Sarón. Un lugar de bendición. Un lugar de prosperidad, Señor. Un lugar de avance. Un lugar de doble honra, Señor. Yo te pido que traigas doble honra, Señor, sobre nuestras vidas, sobre cada vida que está aquí, Señor, en esta mañana. Señor, reclamamos tu palabra de Isaías 61, Señor, donde dice que en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y perpetuo gozo. Señor, hoy oramos que tú seas colocándole fin a todo periodo de deshonra, a todo periodo de deudas, Dios. Todo periodo, Señor, de pérdidas, de fracaso, de falta de empleo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ore por usted, ore por sus hijos que tal vez han estado experimentando esto. Un rechazo en un trabajo. Dígale, Señor, hoy te pido que seas tú colocándole fin a la deshonra. Y hoy, Señor, pido, Señor, que traigas un tiempo de honra, porque el Valle de Sarón es el lugar de honra, es el lugar de bendición. Hoy echamos fuera, Señor, todo espíritu de deshonra que ha querido tocar a tus hijos, a tus familiares. Dígale, Señor, hoy echamos fuera ese espíritu que ha querido venir a tocar nuestra familia, que ha querido venir a traer descrédito, que quiere impedir que tú nos levantes, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oramos, Dios, porque deseas tú trayendo, Dios, la bendición tuya, Dios, que hay en este lugar, en el Valle de Sarón, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que el gozo y los cánticos abunden en mi vida, el gozo del Carmelo y de Sarón, Señor, vengan sobre mi vida. Trae ese gozo, trae esa alegría, Dios, que produce la honra, en el nombre de Jesús. Bendiga a su familia, cada uno de sus familiares con honra. Quiero que se tome un tiempo y empiece a orar por ellos, uno por uno, y comienza a mencionar sus nombres y diga, Señor, yo bendigo a mis hijos con honra, con doble honra, Señor, en sus trabajos, en sus universidades, en sus hogares, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que no hay campos desolados en sus vidas y que, Señor, su vida es abundante, como lo es el Valle de Sarón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que todo lo que ha estado, Señor, sin honra, sin la bendición tuya, hoy florezca como la rosa de Sarón, en el nombre de Jesús. Como dice Cantares, capítulo 2, versículo 1, Señor. Yo te pido, Dios, que la abundancia y la prosperidad de Sarón vengan sobre mi vida. Oro, Señor, para que pase el invierno, se muestren las flores en mi vida. Como dice Cantares 2, 11 al 13, reclamamos esa promesa, Señor. Que cese todo invierno, Señor. Oramos porque cese el invierno, Dios, en nuestras familias. Todo invierno de rebeldía, de orgullo, de pecado en las vidas. Dios, cese todo invierno en las finanzas, en la salud. Y se muestren las flores en mi vida. Dígale, Señor, yo quiero que mi vida florezca, que mi vida espiritual florezca, que mi ministerio florezca. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, que mi vida florezca como la higuera, Señor. Hable con el Señor y dígale, Dios, quiero que mi vida sea fructífera como la vid. Como dice allí en Cantares 2, 11 al 13, Señor, que mi vida sea fructífera como la vid. Señor, que la obra de mis manos. Señor, hoy oramos por cada persona que tiene su trabajo, que está allí, Señor, a diario ganándose la vida, Dios, en su trabajo. Yo te pido, Señor, que tú les fructifiques, Dios, como la vid. Yo te pido, Señor, que tu olor se manifieste en mi vida. El olor de tu bendición, el olor, Señor, de tu gracia y de tu favor, sean sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Pídale esto al Señor. Pero, Señor, yo quiero que el olor tuyo de bendición, tu fragancia, se manifieste en mi vida, en el nombre de Jesús. Declaramos, he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. En el nombre de Jesús, de Nazaret, aplicamos la sangre tuya sobre nuestras vidas y oramos que todo aquello que ha traído invierno a nuestras vidas, en el nombre de Jesús, traigas, Dios, las flores. Declaramos que se muestran las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron honor. Levántate, oh Señor, sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, de Nazaret, Señor. Hoy oramos, que la bendición y la prosperidad del ciprés sea sobre mi vida, como dice Isaías 55, 13. Que la bendición y la prosperidad del ciprés sea sobre mi vida. Que la bendición y la fragancia del pino sean sobre mi vida, como dice Isaías 60, 13, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que toda mi vida, Señor, sea manifestada con la fragancia tuya, Señor. Mis hijos, mi familia, mis finanzas, mi empresa, que por todas las áreas de su vida, su matrimonio, despierte una fragancia de bendición en el nombre de Jesús, de Nazaret. Señor, gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, porque tú traes bendición sobre mi vida, bendición sobre mi hogar. Permíteme florecer como la palmera, Señor, como dice el Salmo 92, 12. Dígale, Señor, permíteme florecer como la palmera, Dios. Yo reclamo tu palabra del Salmo 92, 12. Permíteme crecer como el cedro en el Líbano, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oramos, Dios, porque tú nos permitas, Señor, vivir establecidos, florecer como la palmera, crecer como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios floreceremos. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Yo quiero que si usted es una persona de edad, tal vez usted se ha estado acostumbrando a algún tipo de enfermedad, yo quiero que proclame este Salmo 92, 12 al 14. Aún en la vejez fructificaremos, estaremos vigorosos y verdes. Declare eso sobre su vida. Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de mi Dios floreceré. Floreceré como la palmera. Creceré como el cedro en el Líbano. Lo proclamamos, Señor. Pido que cada área de mi vida florezca como el lirio. Como dice Oseas 14, 5. En el nombre de Jesús. Que cada área de mi vida florezca, Señor, como el lirio. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, yo seré Israel como rocío. Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Oseas 14, 5. Reclamamos esa palabra. Dígale, Señor, quiero que mi área financiera florezca. Quiero, Señor, que mi área académica florezca. Bendiga el área académica de sus hijos que están estudiando. Tal vez que alguna parte de esa área académica está estanca. Dígale, Señor. Señor, pido, Señor, que el área académica de mis hijos florezca. El área financiera, el área laboral, el área sentimental. Ore por cada área de su vida o de su familia. Y dígale, Señor, que florezca esa área. Que florezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, porque está escrito en Oseas 14, 5. Yo seré Israel como rocío. Señor, ven sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar como rocío. Y haz que florezca nuestra vida como el lirio. Solo Tú puedes hacernos florecer. Hoy, Señor, recibimos la plenitud, Señor. La bendición y la prosperidad del reino de los cielos. Y rogamos, como dice en Mateo capítulo 6. Venga a nosotros Tu reino. Diga, Señor, hoy llamo el reino Tuyo de prosperidad y bendición. Pido que la fertilidad aumente en cada área de mi vida. Como en el monte Sarón. Recibo la plenitud y la abundancia, Señor. De el valle de Sarón. Hoy declaro que mi vida está cambiando y convirtiéndose. Convirtiéndose como el valle de Sarón, Dios. Que mis campos florezcan profusamente como el Carmelo y como Sarón. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque Tú hoy estás trayendo bendición sobre mi vida, Señor. Hoy declaro que el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto Tú me has ungido, Señor, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y de hoy Tú me has enviado a proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Y a pregonar el año agradable del Señor. Consolar a los que están en duelo. Señor, yo te pido que seas Tú consolando a toda persona. Que confortes, Dios, toda persona que ha estado con alguna pérdida, Dios. Pido, Señor, que traigas corona en vez de cenizas. Aceite de alegría en vez de luto, Dios. Traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Declaro, Señor, que cada persona que está aquí en esta mañana será llamado robles de justicia. Plantido del Señor para gloria suya. Dígale, Señor, gracias. Gracias, gracias, porque en vez de vergüenza recibiremos doble porción. En vez de deshonra nos regocijaremos en Tu herencia, Señor. Así, en esta tierra recibiremos doble herencia y una alegría eterna, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque mis descendientes serán conocidos entre las naciones. Mis vástacos entre los pueblos. Quienes los vean los reconocerán que ellos son descendientes. Los descendientes son descendencia bendecida del Señor. Declare esa palabra de Isaías 61.9 sobre su familia. Todos los que vean a mis hijos reconocerán que son descendencia bendecida del Señor. Mencione cada uno de sus familiares, de sus sobrinos, de sus hermanos, de sus padres, de sus hijos, de las esposas de sus hijos. Diga, Señor, todos los que vean reconocerán que son descendencia bendecida del Señor. Diga eso, mi familia es descendencia bendecida del Señor. Mis discípulos, los que los vean reconocerán que son descendencia bendecida del Señor. Hoy nos deleitamos, Dios, nos regocijamos en Ti. Porque Tú nos has vestido de ropa de salvación. Me has cubierto con manto de justicia. Gracias, Señor, gracias, Padre. Porque así como la tierra hace que broten retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así, Señor, Tú harás que broten la justicia y la alabanza en mi casa y en las naciones de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy aplicamos Tu sangre poderosa, sangre que brotó de Tu cabeza a causa de la corona de espinas, Señor. Esa sangre que tal vez los soldados la pusieron esa corona para deshonrarte, para maltratarte. Pero, Señor, Tú la convertiste en una corona de honra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hoy pido que toda la honra, la doble honra venga sobre Sandra Liliana Sosa, sobre Betty Sánchez, sobre Xiomara Castro, María Mercedes, en el nombre de Jesús, sobre María Mercedes Barrera Quirós, en el nombre de Jesús, sobre Yasmín Tenorio, sobre Carolina Santos, Trinidad Hernández, en el nombre de Jesús, bendecimos, Dios, a mentes creativas, Dios, a soñarte haga. Aplicamos Tu sangre poderosa sobre cada vida, Dios, sobre cada persona, Dios, que te busca mañana tras mañana. Hoy aplicamos Tu sangre poderosa, Dios, sobre cada vida, Dios, que está aquí conectada, mañana tras mañana. Bendecimos la vida de Beatriz Tejeiro, Señor. Desatamos doble honra en su vida espiritual, sanidad espiritual y material. En el nombre de Jesús aplicamos Tu sangre y declaramos que viene doble honra sobre Florencia Lozano, sobre María Trinidad Montero, Señor. Viene doble honra en sus finanzas, sobre Blanca Vargas. Atamos la doble honra que se haya allí en el monte Sarón, Señor. Yo desato esa doble honra sobre Blanca Rosa Soto, Señor. En el nombre de Jesús, sobre Daisy Ramírez, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a Claudia Sánchez, Dios. Doble honra, Señor. Doble honra, Dios, sobre su vida. En el nombre de Jesús, a Julia Victoria Mejía Sánchez, Dios. Trae doble honra, Dios. En lugar de deshonra, trae doble honra en su vida, Dios. Por el poder de Tu Espíritu Santo. Bendice a Camila Osorio, Dios. Amanda Suárez Marina. Kelly Sierra, Dios. Aplicamos Tu sangre poderosa sobre su vida y te pido, Dios, una doble honra sobre la vida de Amanda Suárez, Dios. Gracias, Padre. Bendigo a la vida de Rosalba Zambrano y de este sato doble honra sobre su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te damos gracias. Dele gracias al Señor por este tiempo. Dígale, Señor, hoy declaro que las bendiciones que hay en Sarón vienen sobre mi vida y sobre mi familia, Dios. Valle de bendición. Valle de honra, Señor. Gracias, Señor, por la honra que traes sobre mi vida. Dele gracias al Señor. Dele, Padre, gracias. Gracias porque Tú traes, Dios, una honra sobre mi vida. Gracias, Dios, porque Tú traes fertilidad y abundancia. Gracias porque Tú traes color a mi vida, Dios. Tú quitas toda, todo luto en mi vida y traes color. Gracias porque es un lugar de paz. Hoy recibo la paz Tuya que sobrepasa todo entendimiento. Padre, desatamos sanidad física sobre cada persona que está aquí. Desato sanidad en los ojos, sanidad en las cataratas, sanidad en el colon, en la columna, en la zona lumbar. Desato sanidad en tus huesos. Desato sanidad en tus ojos, en tus oídos. Todo ruido en los oídos es quitado por la sangre de Jesús. Se restaura todo el aparato de audio en los ojos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se restaura el martillo, se restaura la membrana auditiva, se restaura el yunque, se restaura cada parte del oído. Cada uno de esos huesitos tan delicados son restaurados. Ahora mismo envío la palabra de sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Porque por la llaga de Jesús fuiste curada. Señor, desatamos sanidad sobre cada niño que está en quimioterapias, cada familiar que está aquí, que está en quimioterapia. Pues desatamos sanidad, Señor. Sanidad sobre cada vida. Sanidad sobre cada cuerpo. Enviamos la palabra de sanidad. Precioso Espíritu Santo, obra, obra, Señor. Que esté escrito, Tú llevaste nuestros dolores, descargaste con nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, por este día. Hoy, te damos gracias, Señor, por este mes de julio, Señor, que concluye. Dele gracias por este mes. Dígale, Señor, gracias. Fue un gran mes. Fue un gran mes. Vi tu gracia, vi tu cuidado. Dele gracias por todo lo que usted recibió este mes. Haga un recuento. Dígale, Señor, gracias. Gracias, fue un maravilloso mes de tu mano. Fue extraordinario vivir este mes, Dios, en oración, bajando a diario, buscándote. Dele gracias al Señor, porque Él le dio todas las cosas que usted tiene. Él le dio su salud. Él le dio sus finanzas, su trabajo. Dele gracias a Dios por todo lo que permitió. Tal vez algunas cosas no le gustaron. Aparentemente, no fueron de su agrado. Dígale, Señor, gracias, porque todas las cosas ayudan para bien a los que te aman. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Él, porque todo ayuda para bien. Hoy te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Hoy entregamos este mes. Lo cerramos en bendición. Lo cerramos en oración. Estamos listos para mañana, Señor. Para mañana recibir agosto, el octavo mes de este año. Gracias. Gracias, Dios. Cerramos este mes de julio. Lo cerramos en bendición. Hoy, Señor, es el último día de este mes. Y hoy se manifestarán bendiciones. Porque tu palabra dice que cada mes dará su fruto. Hoy es día de bendición. Hoy es día de recibir bendición sobrenatural sobre nuestras vidas, Dios. Gracias. Reconocemos que nos diste las fuerzas para trabajar, para hacer la riqueza, la sabiduría. Reconocemos que todo lo que tenemos y somos proviene de ti. Hoy te adoramos, Señor. Y hoy te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos, Señor, cada colaborador. Bendecimos a cada persona, Dios, que está aquí. unida en oración, buscando de ti, Señor. Gracias. Hoy te exaltamos. Hoy te bendecimos. Te damos a ti todo el honor. Gracias por cada testimonio, Señor. Cada persona que está recibiendo de ti en este canal, Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Y amén. Cuando te conviertes en un colaborador de este canal, Palabras de Fe, Esperanza y Amor, nos unimos como un gran equipo para transformar la vida de miles de personas. A través de madrugadas de oración, de un mensaje de audio, una célula online, una conferencia del Pastor Cho. Juntos estamos predicando la incorruptible palabra de Dios por este medio. Le invito a que descubra los principios divinos de la colaboración y sus beneficios. Yo sé que la colaboración impactará su vida. Le invito a que vaya al botón unirse de este canal y disfrute de las conferencias exclusivas para colaboradores. Un pequeño detalle para aquellas personas que nos ayudan a continuar y a seguir adelante. Les agradecemos por su apoyo. Le invitamos a suscribirse a este canal, a compartir el contenido, a dejar un like y un comentario. Cada vez que usted lo hace, le envía un mensaje al algoritmo de esta plataforma. Le dice que este es un buen canal y lo que va a hacer es recomendárselo a otras personas, a otros cristianos que andan en busca de un tiempo de oración, que desean aprender a orar, que desean ser bendecidos. Gracias por apoyarnos de esta manera. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo. Bendiciendo, hablamos el día de mañana con una nueva madrugada de oración. Dios le continúe bendiciendo. ¡Gracias! 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 En madrugadas de oración con Carlos Sanzola